Pues igual le sucede al agua de mar, o sea, el agua de mar es algo que del origen de la vida es divina, de hecho tiene conciencia, no solamente el agua de mar, sino también el agua de río, el agua dulce. El agua en sí es un ente, no es solamente un elemento. Tiene vida, tiene conciencia propia, se puede dialogar, cosa que ya estoy experimentando con gente que me está hablando de estos temas. Se puede hablar con el agua, el agua te va a responder. Es cuestión de saber mantener esa relación con el agua. Y ahora, pues superando incluso los experimentos de Amaru Emoto, este japonés tan famoso que nos mostró cómo en una botella de agua, de ponerle un mensaje positivo de amor, la formación, la estructuración que agarraba el agua era bellísima. Si le ponía un mensaje de odio o un mensaje negativo a la botella, la estructuración era completamente diferente. Bueno, pues todavía se está llegando más lejos, Diego. Esto para mí está siendo un descubrimiento magnífico que además quiero trabajarlo. Bueno, basta que le muestre al agua un objeto, tu cara o una foto de alguien por 30 segundos, le muestras al agua 30 segundos ese objeto, esa foto o tu cara. Cuando congele el agua, cuando congele el agua te va a reproducir tu cara, la foto o el objeto. Es increíble. O sea, se reestructura el agua, memoriza el agua lo que le mostraste, ¿no? Que esto en términos terapéuticos va a ser una revolución porque es que tú ahora puedes estructurar el agua con la foto de la persona enferma y decirle al agua, mira, quiero curar a esta persona, quiero que esta persona se sane. Por favor, ayúdame a sanar a esta persona. Le enseña la foto al agua, el agua va a memorizar esa imagen y después tú puedes darle a beber ese agua de mar a la persona y el agua va a ir directamente a ella. Es algo revolucionario. Magnífico. Bueno, esto es como... Yampiero, que ya te he presentado. Claro, claro que sí, Yampiero. Bueno, ahora que lo dices, Arrequín, perdona, Yampiero, esto es como inteligencia artificial, pero de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, directamente, de la fuente. No es artificial, es como una inteligencia espiritual que siempre la hemos tenido ahí, que la teníamos en el agua. De hecho, en el agua hemos visto también como muchos actores, de Hollywood, cantantes, aparecen casualmente, entre comillas, porque aquí no se da puntada sin hilo. Y hemos visto como Britney Spears, Shakira, Jennifer López, un montón de gente de estas que son todos MKUltra. Hemos visto como esta gente aparece ocasionalmente con tícher, con remeras, camisetas o bien diadema de Mickey Mouse. Y la gente, pues claro, lo ve como gracioso, ¿no? Como algo, ya te digo, no se da puntada sin hilo. Mickey Mouse, ¿qué es Mickey Mouse? ¿Por qué aparecen con Mickey Mouse? Bueno, pues yo invito a la audiencia que se vaya a Google y ponga molécula del agua. Entonces, después se van a ir a imágenes y en la molécula del agua nos vamos a encontrar con una molécula de oxígeno y dos moléculas de hidrógeno, que es la composición del agua. Y es exactamente la cara de Mickey Mouse. Es exactamente la cara de Mickey Mouse. Entonces, ¿qué nos están diciendo en la cara? Como hacen siempre, que están programando el agua. Ellos, los curos, este equipo contrario contra el que jugamos, llevan durante mucho tiempo reprogramando el agua. Ellos meten mensaje en el agua. Cuando tú te bebes el agua, te estás tragando el mensaje, ¿no? Entonces, esto, si ahora le damos la vuelta a la inversa, nosotros podemos programar nuestra agua, podemos mostrarle fotos de familiares que queramos que sanen, podemos mostrarle objetos, podemos mostrarle lo que nos dé la gana, incluso le puedes mostrar un corazón, ¿eh? Un corazón o el símbolo del amor, el símbolo de la paz, lo que tú quieras, se los muestras al agua. 30 segundos, el agua memoriza eso. Cuando te tomas el agua, tú estás ingiriendo ese mensaje dentro de ti. Y esto lo llevan haciendo el equipo contrario, lo lleva haciendo durante siglos, ¿no? Lo que pasa es que no sabíamos qué carajo era ese Mickey Mouse tan evidente en esta gente, ¿no? Bueno, ahora, pues bueno, el que se quiera ir a Google, que lo compruebe, molécula del agua en Google. Te vas a imágenes y vas a ver la cara de Mickey Mouse en la molécula del agua. Quizá lo estén usando de esa forma como primado negativo, Arlequín. Sí, totalmente. Y como primado negativo y como programación negativa. O sea, ellos pueden programar el agua, pues que tenga cansancio, que tenga poca memoria, que tenga todo lo que a ellos les convenga programar en el agua para que a ti te cueste trabajo tu despertar. Ellos lo van a programar en el agua. Cuando tú bebes agua, te estás tragando los programas. Que de hecho, de ahí es de donde viene el tema de la manzana, ¿no? Cuando a Eva se come la manzana. Espiritualmente, comer es tragar. ¿Qué es lo que te tragas? ¿Qué es lo que te tragas? Depende de lo que te tragues, tú vas a actuar de una manera o vas a actuar de otra. Entonces, si te traga un agua programada negativamente, obviamente tu vida va a ir de una manera. O sea, si el agua que tragas es agua que tú has programado de forma positiva, pues entonces tu vida va a ser mucho más positiva. Teniendo en cuenta también que el 70% de nuestro cuerpo es agua y el 90% de nuestro cerebro es agua.